En el espacio Glaciarjo Simila Glaciarjo de astronauta de Haisheng Es como una uña Como un hígado Como un hígado, como un hígado Me están sentiendo con niños y visitas la China Digital Science Tecnica en Museo Por costumir mi espacio en Malchazo Tu Glaciarjo está muy mal pesado Solo 2 de 4 gramos ¿Sabes quién es mi ruch bastoneto? Vamos a probar, vamos a probar el sabor Me gusta el sabor Me gusta el sabor Me gusta el sabor Me gusta el sabor El espacio Glaciarjo está separado Para la Frustín y Sequica Tecnico Me gusta el sabor 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 Más de astronauta Me gusta el sabor 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 Nos vemos Nos vemos Bye bye